Muchas gracias, señor presidente. En Puerto Rico, en este momento, hay al menos dos verdades completamente irrefutables, indiscutibles. Una es la delicada situación fiscal por la que atraviesa el país, tanto las finanzas públicas como las finanzas familiares están al borde del precipicio. Y la segunda verdad es la imposibilidad de muchos ciudadanos de tener acceso a servicios esenciales, cosas imprescindibles para la vida, que respondan a unos estándares mínimos de calidad, salud, en educación, en transportación. Y creo que dentro de ese contexto de un país en una situación crítica con grandes necesidades es que tenemos que recibir esta convocatoria a sesión extraordinaria en la que se está utilizando como moneda para la compra de ciertos votos una resolución conjunta que a mí me parece que es absolutamente escandalosa, realmente escandalosa. Yo estoy segura de que si hiciéramos una lista de las necesidades profundas, reales que tiene este país, en la lista de nadie iba a aparecer un millón cincuenta mil dólares para una pista de patinaje sobre hielo en Junkos. ¿De verdad Junkos necesita una pista de patinaje sobre hielo? ¿Cuál es el beneficio que le va a traer a un municipio golpeado como Barceloneta los ochocientos mil dólares destinados para construir una bolera? ¿O cuánto más le vamos a tener que dar a Aguada, a quien ya se le había dado una cantidad anterior, para que termine su otra pista de patinaje? Porque es que no nos da con la que tenemos en Juncos y a Aguada hay que darle trescientos cincuenta mil. ¿O cuál es el beneficio público de que le pavimentemos la entrada a Toro Verde, que es un gran sitio? Es un gran sitio, pero nosotros de los impuestos de nuestra gente le tenemos que dar medio millón de dólares para que una empresa privada tenga una entrada más bonita. ¿O realmente se debe aprobar una medida en la que se destinan cuatrocientos cincuenta mil dólares para mejoras a un hotel boutique, no aparece el nombre, un hotel boutique en Rincón? Si el hotel boutique no se puede poner bonito y solo es el problema de ello. El bolsillo de la gente que trabaja en este país no puede ser responsable de eso. Y aunque hay cosas que uno pueda considerar que son bonitas, que son elegantes, realmente estamos para gastarnos un millón de dólares en la construcción de un cine-teatro en Corozal. O un millón y medio para un coliseo en Sabana Grande. Realmente necesitamos imponerle a la gente el costo de que la alcaldía de Cataño se vea más bonita y eso nos cuesta medio millón de dólares. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Hay otras asignaciones que son buenas y que son importantes. Hay que darle dinero a las escuelas, hay que darle dinero a los centros de provisión de servicios de salud. Pero si nos estamos planteando que las cosas están tan mal, que aquí hay que ponerle candado a 580 escuelas de aquí al año 2020, a mí me parece ofensivo, me parece que lastima la conciencia el que tengamos que arrebatarle la entrada a un hotel para millonarios en Rincón. Me parece que esto no se sostiene bajo ninguna lógica argumentativa. Me parece que en términos morales es algo atropellante. Y adelanto, naturalmente, que con el partido independentista no van a contar para seguir utilizando los recursos del país, para seguir oprimiendo a la gente para proyectos que evidentemente tienen nombre y apellido en la empresa privada y que no van a representar ninguna mejora para la calidad de vida de la gente que con sus impuestos, con su trabajo, con su sacrificio, tiene que tolerar aprobación de medidas como esta. Son mis palabras.